Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de la cosmética de Elin Yo soy Mercedes y en este vídeo os voy a hablar de mi agenda Así es que si os interesa ver cómo me planifico día a día, quedaros a ver el vídeo Sois muchas las que me preguntáis acerca de mi agenda, la agenda que estoy utilizando ahora mismo Publico semanalmente en Instagram un pantallazo de cómo he diseñado mi semana Porque lo chulo que tiene la agenda que estoy utilizando ahora es que es súper versátil y la podemos decorar como queramos En anteriores ocasiones os he hablado también de otras agendas que he utilizado Utilicé la primera de Mr. Wonderful, me parece que fue la del 2015 No me gustó, entonces enseguida cambié a otra agenda Que me parece que ya no se vende, de todas maneras os voy a dejar por aquí el vídeo donde os enseñaba y os hablaba acerca de ella Luego para este 2016-2017 me compré también la de Mr. Wonderful Pero la verdad es que después de utilizarla unos meses solamente también descubrí por segunda vez que Mr. Wonderful no es para mí Y me enamoré de esta agenda La agenda que os voy a presentar es la Happy Planner, la clásica, la de tamaño normal La primera agenda Happy Planner que yo me compré fue esta Esta es la Happy Planner Mini Venía con 12 meses y iba desde enero hasta diciembre del 2017 Lo que pasa que en cuanto me llegó vi que realmente pues era muy pequeñita Era muy pequeño para mí, os voy a enseñar un poco cómo era la semana A mí aquí en esta semana pues no me daba para nada Entonces decidí pasarme a la mediana Además de esta hay luego otra agenda todavía más grande que es la XL Pero ya me parece exagerada porque fijaos esta lo grande que es Y esta es la agenda que estoy utilizando desde el mes de enero Ya he utilizado 3 meses y la verdad es que es una agenda que de por ahora me está convenciendo del todo Es un proyecto realizado por Me and My Big Ideas Que es una empresa en la que trabajan un montón de diseñadoras que diseñan todas las agendas de todos los años Además de un montón de accesorios que os voy a ir enseñando algunos de ellos La particularidad que tiene esta agenda es su sistema de anillas Este sistema de anillas es entre una libreta y un fichero De tal manera que se pueden quitar todas las hojas y todas las portadas y todo lo que queramos de la agenda Pudiendo customizarla como nosotros queramos Os voy a enseñar cómo se quitan las hojas Pero os lo voy a enseñar en la pequeña que es más manejable para que lo podáis ver bien Fijaos la portada por ejemplo Veis que se quita perfectamente la portada Lleva como este tipo de aberturas Que encajan perfectamente en la agenda También se quitan todas las hojas Veis Y luego pues para ponerlas es tan sencillo como ir apretando y se van encajando todas de nuevo Este sistema de anillas pues permite que nosotros podamos sacar la semana entera Por ejemplo os voy a enseñar pues Vamos a por ejemplo sacar la semana entera que sería esta La sacamos para afuera, las hojas Y la podemos decorar perfectamente sin tener, sin que nos molesten el resto de las hojas ni lo que tengamos por dentro ni nada Yo os voy a enseñar como es más o menos esta agenda Esta agenda que yo me compré iba desde julio del 2016 hasta diciembre del 2017 Pero yo le quité todas las hojas de lo que es de julio hasta enero del 2017 Que es cuando empecé a utilizarla Yo la cogí en oferta No vencéis que me gasté el dinero en una agenda de 18 meses para utilizarla un año Sino que yo cuando lo compré de oferta estaba súper baratita La pillé con las ofertas en navidad Bueno después de navidades ya las ofertas de enero Y la verdad es que me salió bastante económica Yo lo que tengo aquí en esta agenda Según comenzamos pues veis que bueno tiene una hoja para poner a quien pertenece la agenda Luego tengo aquí el calendario del 2016 Veis aquí este es un bolsillo Este tipo de bolsillos que como veis lo tengo lleno de pegatinas de las de la agenda de Mr. Wonderful Se puede también comprar aparte Yo compré un paquete de bolsillos para poder meter cositas aparte en mi agenda Y luego ya comenzamos con diferentes apartados que yo he creado para esta agenda Como por ejemplo el apartado blog que lo tengo lleno Os voy a enseñar hojas vacías Lo tengo relleno con hojas especiales también para Happy Planner Que también se ven a la parte Y que están rayaditas y me permiten escribir lo que yo quiera Luego tengo aquí otro que está pues para cosas de pagos y demás Y estas hojas son cuadriculadas Os voy a enseñar las hojas para que las veáis Las hojas son así, son cuadriculadas Están la verdad que están muy bien Y luego ya comenzaríamos con los meses Yo para que no me engorde tanto la agenda puesto que le tengo añadido un montón de cosas He quitado enero y febrero y ya estoy directamente en marzo Os voy a enseñar más o menos como decoro yo cada mes Lo que es la hoja del mes por ejemplo os voy a enseñar este que es el mes de abril Que todavía no lo he comenzado Las hojas del mes comienzan así Aquí tenemos un separador que son de cartulina gruesa con el mes Y luego tenemos aquí una hoja en la que podemos anotar ciertas cosas que van a pasar en ese mes Tenemos el mes anterior, el mes en vigor y el mes siguiente Y luego tenemos para poner, bueno deciros que está todo en inglés ¿Vale? Para poner currently, es decir lo que estamos haciendo actualmente Pues si estamos leyendo, planificando, viendo, intentando, cocinando, comiendo, diferentes cosas Luego tenemos para apuntar los cumpleaños de ese mes Tenemos también para cosas importantes Y para decir a que estamos agradecidos Yo sinceramente esta parte no la utilizo Entonces yo lo que hago todos los meses es decorarla de esta manera Este por ejemplo es el mes de marzo Entonces tengo aquí, dejo febrero, marzo y abril Que siempre me viene bien tener los calendarios Y luego todo esto lo tapo y lo voy decorando mes a mes pues con diferentes cosas Luego las semanas os voy a enseñar por ejemplo como decoré esta semana Esta semana es de un mes de febrero Desde el 6 al 12 de febrero Os voy a enseñar la semana siguiente para que veáis que cada semana son diferentes Así decoré esta semana Así decoré esta otra semana Como veis cada semana pues se pueden poner de diferentes maneras Luego tengo aquí el mes de marzo completo También con un montón de decoraciones Aquí la primera semana de marzo Otra semanita más Como veis cada semana me gusta decorarla con colores diferentes Para que pues sean muy visuales Como veis algunas tienen incluso brillitos No sé, me gustan mucho Los meses son así Un defecto que tiene esta agenda es que lo que es la vista mes comienza en domingo Y luego tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado Esta es la vista mes Eso es un rollo para mí por lo menos Pero lo bueno es que las semanas sí que comienzan en lunes Como veis la semana comienza el lunes y termina en lo que es el fin de semana Y bueno, esto es más o menos lo que es la agenda Si vamos luego ya al final de la agenda Lo que yo tengo es otro bolsillo En el que pues tengo guardaditas algunas cosas importantes Y luego pues os voy a enseñar que es lo que tengo por aquí Como veis que tengo clips y demás separadores Para que vayáis viendo como podemos decorar este tipo de agendas Como os he dicho, aparte de lo que es las agendas Que venden diferentes modelos de diferentes tamaños Venden luego las portadas aparte Venden las anillas aparte Venden las hojas lisas aparte Hojas cuadriculadas Luego venden los bolsillos que os acabo de enseñar También tenemos aparte Imanes De clips, imanes Este en concreto es de Aliexpress Pero de la misma marca también los venden Por si nos gustan de la misma marca A mí me gustan pero estos eran más baratos Luego venden separadores como este por ejemplo Este es de la Happy Planner pequeño Como veis es pequeñito pero yo lo estoy utilizando en la grande Como solamente me interesa la pestañita de arriba Este separador lo utilizo para marcar el día en el que estamos Luego también tenemos este tipo de papelitos Que vienen genial para añadir notas Según vamos utilizando la agenda Pues yo por ejemplo ahora estoy modificando Voy a modificar la página de la cosmética de Erin Y tengo aquí diversas notas acerca de la plantilla que estoy utilizando Esta por ejemplo es otra nota que tengo hecha Esta es otra nota que tengo hecha Como veis tengo un montón de notitas por aquí Luego a mayores también venden este tipo de pegatinas Que esto es como si fuera un separador Que va con los agujeros de lasañas de Happy Planner Y estos son post-its ¿No veis que son post-its? Están genial para poder utilizarlos con nuestra agenda Y por lo que os preguntéis ¿Y si yo quiero añadir hojas o lo que sea? Bueno pues la marca vende esta troqueladora Que yo también me la compré Porque me pareció súper genial la idea La verdad poder troquelar y anillar todo lo que queramos Podemos añadirle hojas según las que nosotros queramos Bueno está genial, genial, genial Esta troqueladora está diseñada con los 11 agujeros que lleva esta agenda Si troquelamos menos nos valdría para la mini Y lo que sí que vende luego otra troqueladora más grande Para la agenda grande La agenda grande, ah no Esta lleva 9 agujeros y la agenda grande lleva 11 Tengo aquí por ejemplo estas cositas que os voy a enseñar Estos son repuestos que tengo de las hojas Las de rayitas y las de cuadraditos que estoy utilizando en la agenda Tengo aquí también otras hojas de bolsillos Porque venían bastantes en el paquetito que compré Y solo tengo utilizados dos Estas son las hojitas pequeñitas para las notas Que os estaba diciendo que también pues se venden aparte Luego tenemos estas gomitas, yo tengo por ahí otras pero la tengo al uso Que sirve para cerrar la agenda Como veis la agenda está abierta entonces le ponemos la gomita Y la gomita lo que hace es pues abarcar toda la agenda para que no se abra Y está también muy bien ¿Cómo decoro yo mi agenda? Como habéis visto tengo diferentes colores Hay un montón de pegatinas puestas Y estas pues también son de la misma marca De Mi and My Big Ideas Se llama Create 365 365 lo que es la colección esta de Happy Planner Vamos Y me he comprado diferentes paquetes de pegatinas Este por ejemplo lo he utilizado todavía poco Pero fijaos la cantidad de pegatinas que tenemos aquí Para poner todo tipo de anotaciones Luego tengo este otro paquete Que es el que utilizo para lo que es la decoración en sí de cada semana Voy a enseñaros uno que esté de lleno Por ejemplo tenemos este como veis Pues tenemos pegatinas de todo tipo Para cubrir los cuadros enteros Para poner nombres, para hacer listas Y aquí tenemos otros Bueno este por ejemplo ya está medio utilizado Voy a enseñaros otro que esté entero Este también está medio utilizado A ver Este por ejemplo también está entero Fijaos que bonito y que colores tiene Hay algunos que son con brillitos Ya por ejemplo este Que es en tono naranjitas con los brillitos en dorado Quedan súper chulos Y estos son los pegatinos paquetitos grandes Y luego también venden paquetitos más pequeñitos Más económicos Con otro tipo de pegatinas Cada paquete tiene pegatinas Sobre un tipo de tema en cuestión Este por ejemplo tiene frases chulas Para pegar en nuestra agenda Tiene un montón de flechitas De puntitos para hacer anotaciones O listas o lo que queramos Los to dos Para lo que es la Agendar Aquí tenemos pues tareas Pues llamar a Cosas de esas A mayor vez de todo esto Yo me compré algunas otras pegatinas En aliexpress Un paquetito de pegatinas que yo me cogí Por ejemplo es este Es súper chulo Mirad que bonita es esta hoja Y esta hoja Son súper bonitas Luego tengo también Este otro paquete Que este es súper veraniego Para poner cositas en verano Veis aquí pues tenemos cactus Tenemos caravanas Hay piñas Flamencos No sé me pareció súper bonito Este es de la marca Creative Paper Este no es de Aliexpress Lo compré en la misma web Donde compré la agenda Luego tengo también esta Que esta también es de Aliexpress Pues esta tiene diferentes Cositas Pues si una tarta de cumpleaños Un montón de De cuadritos Para hacer Poner notas O sea Está muy chulo también Y luego tengo este Que también es súper gracioso Que tiene pues Botes Envases De productos Tenemos Pues labiales De Nars Tenemos esmaltes También de Nars El maquillaje De Clinique Hay cositas de MAC Brochitas Paletas de sombras No sé Es súper curioso Y ya para terminar Con lo que es la decoración De la agenda Me compré Este kit De estos sellos También son de Aliexpress No son demasiado buenos Pero bueno Para iniciarme Me llegan Y son sellos acrílicos Para Sellar En la agenda Y yo por ejemplo Pues tengo estos Que son pues como veis Como bocadillos Y tengo aquí palabras Estas palabras pues pone Por ejemplo Importa Date The best Today Remand Great Must do To do Luego tenemos estas Por ejemplo Que estas Pues tenemos Así Esto es para Por ejemplo Hacer pagos Pues tenemos aquí Tarjeta de crédito Las llaves Una hucha Para apuntar Pues cuando tenemos Que pagar El coche El crédito del coche O la hipoteca O lo que queramos Este por ejemplo Este pagos Y este es de Redes sociales Como veis Tenemos aquí Los símbolos De las redes sociales Y luego pues tenemos Pues post Blog Budget Share Schedule Ideas Update Send Proposal Invite Post Meeting Email Es decir Un montón de cositas Relativas con blogs Y con redes sociales Y bueno Y hasta ahí Pues os presento Lo que es mi agenda Happy Planner Sé que había muchas Que me preguntabais Acerca de ella La verdad es que Yo estoy muy contenta Con ella Ahora acaban de salir Los modelos Del 2017 2018 Es decir Las agendas Que van desde Julio del 2017 A diciembre del 2018 Si os interesa Este tipo de agendas Yo os diría Que no dejarais Llegar demasiado El verano Y os hicierais Con ella Lo antes posible Porque Los modelos más chulos Se agotan enseguida Yo la verdad es que Esta agenda Todavía me dura Hasta finales Del 2017 Pero Ya le estoy echando Un ojo A las agendas nuevas Porque Igual No me espero Al finalizar el año Y me compro ya Alguna agenda Para comenzarla A utilizar Por septiembre O así Y esta la aprovecharé Hasta más o menos septiembre Si tenéis cualquier duda Cualquier pregunta Por favor dejádmela En los comentarios Está descartadísima Te resolveros las dudas Que podáis tener Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao Chao Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Gracias por ver el video.